En este momento nos unimos con Accede y su solución Teleconsulta. Desde Accede contamos con la solución de Teleconsulta que permite brindar atención remota de pacientes dando la sensación de presencialidad, diseñada para servicios de telesalud y telemedicina, facilitando el acceso y mejorando la oportunidad en la prestación de servicios, ya sea para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación. Teleconsulta no solo tiene un directorio médico, sino que permite su organización, ya sea por especialidades o por áreas de un entorno clínico, desde el cual permite llamadas de audio y video que se graban automáticamente para garantizar el 100% de la trazabilidad de las comunicaciones, al mismo tiempo que permite la interacción por chat y compartir archivos como órdenes médicas o fotografías. Adicional, Teleconsulta cuenta con un módulo de valoración de riesgo para diferentes patologías, personalizable al proceso de atención en salud de cada institución, a la vez que garantiza la confidencialidad y la seguridad de la información y la integración a la historia clínica de los pacientes. Nos diferenciamos por trazabilidad 100% de la información independiente del medio de comunicación, grabación automática, posibilidad de integración con dispositivos biométricos para telemonitoreo y el respaldo de accede a entrega, soporte y mantenimiento, cobertura nacional y conectividad donde sea necesario. Accede comprometido con aumentar la cobertura en la prestación de servicios de salud, protegiendo todas las personas. Bueno, y en este momento nos acompaña Juan Diego y Liliana de Accede, ¿cómo están? Hola, Juan Diego, ¿estás silenciado? Para todos, ¿cómo han estado? Muy bien, Juan Diego, de verdad que es un gusto tenerte en este espacio. Cuéntanos un poco más sobre esta solución y su diferenciador, que es ese punto que a ustedes nos deja muy en alto. Empecemos saludándonos a todos los asistentes, agradeciéndole a Fedesoft por su excelente gestión con este evento. Sé que no fue fácil, sé que tuvieron bastantes inconvenientes, pero finalmente lo sacaron adelante y eso pues nos pone muy contentos a todos. Segundo, contarles que Accede es una compañía de tecnología colombiana con más de 50 años en el mercado y que en este momento hemos desarrollado el producto Teleconsulta, que ya vieron un poco en el video introductorio, pero que quiero profundizarles un poco más en este momento. Teleconsulta es una aplicación que facilita la atención de pacientes de manera remota. Está totalmente alineada con la normatividad colombiana y cumple además de los temas médicos, los temas operativo administrativos de cualquier área de una entidad médica, desde una IPS, EPS, hasta pasando por hospitales y clínicas, incluso llegando a posibles secretarías de salud a nivel nacional. Las funcionalidades de nuestro producto se centran en un módulo de comunicaciones entre médico y paciente, entre médico y médico, entre médico y personal administrativo o entre paciente y personal administrativo. Incluimos todo el ecosistema de una entidad médica para facilitar y garantizar la comunicación entre cualquiera de estas áreas, siempre salvaguardando la información de nuestros pacientes, la información de las consultas, etcétera. Vamos a permitir la comunicación por medio de chat, por medio de voz, por medio de videollamadas. Compartimos archivos claves en la atención como son las fórmulas médicas, los resultados de exámenes, imágenes diagnósticas, siempre guardando el 100% de la información de manera automática. No hay forma de evitar que nuestra aplicación guarde el 100% de la información, lo cual garantiza la trazabilidad completa y la seguridad de la misma. Otra ventaja de teleconsulta es que optimiza el recurso médico al permitirle al paciente hacer una autoevaluación previa de diferentes patologías en aras de identificar posibles niveles de riesgos entre bajo, medio y alto y dando una respectiva recomendación inicial, indicando el momento idóneo de comunicación con el especialista, dependiendo de esta valoración. Nació esta idea desde el punto de vista del COVID, pero llegamos a extrapolarlo a cualquier otra patología para el tratamiento post-COVID. No nos centramos solamente en la necesidad que nos impulsó al producto, sino que seguimos evolucionándolo hasta llegar a que esta funcionalidad, pues, tuviera el alcance correspondiente para cualquier otra enfermedad que se pudiera trabajar. También te permite el contacto directo con el especialista médico o con una central de atención según el resultado de la valoración. Me explico aquí un poco. Después de hacerte una valoración en cualquier patología, te va a generar nuestra aplicación un nivel de riesgo identificado entre bajo, medio y alto. Cuando es bajo o medio, simplemente te da unas recomendaciones que debes seguir dependiendo de esa sintomatología que presentes. Pero si el nivel de riesgo es alto, te permite de inmediato la comunicación con un especialista o con una central de atención de la entidad de manera inmediata. La comunicación la vas a poder hacer a través de la aplicación por medio de internet, pero tiene el respaldo, si no tienes cobertura de internet en ese momento, de hacerlo vía telefónica directamente. Entonces, esto también nos facilita y nos potencia un poco con esas características. También nos permite almacenar los datos de cada una de las autoevaluaciones realizadas por los pacientes, garantizando la trazabilidad de la información y permitiendo un mejor monitoreo del paciente de manera periódica, la intervención del médico en el momento idóneo y el registro de toda la información con un acceso fácil, seguro para el médico o para el personal que corresponda. No siempre es el médico quien accede a esta información. Estas evaluaciones pueden ser exportadas a sistemas de historia clínica electrónica, pueden ser integradas con los sistemas MIPRES, pueden también exportarse a registros en sistemas externos de las entidades, pueden también exportarse a archivos PDF para el registro de cada uno de los pacientes, tanto de manera personal como de parte de los médicos tratantes. Y en lo que estamos trabajando en este momento, en el futuro de teleconsulta se visualiza la inclusión de dispositivos de adquisición de señales biométricas para el completo monitoreo de pacientes de manera remota. Ese es nuestro producto, esos son nuestros diferenciales. Perfecto, Juan Diego. Queda muy claro que tiene todo un sistema complementario y completo que permite que teleconsulta sea exitoso y tenga tan buenos resultados. Ahora nos hacen una pregunta desde nuestro chat. Una de las preocupaciones de los usuarios es el tema de la discreción y confidencialidad sobre su historia clínica. ¿Esta solución garantiza esto? Por supuesto, no podría ser de otra manera porque la ley así lo exige. Toda nuestra información viaja cifrada de manera sincrónica desde el dispositivo móvil de cada uno de nuestros pacientes hasta nuestra nube virtual privada. Esto garantiza que al acceso a la información ni siquiera nosotros como dueños del producto podamos accederla porque va completamente escondida bajo un sistema de cifrado. Las únicas personas que pueden acceder a esta información, las únicas personas que tienen la clave para retirar el cifrado de esta información son el propio paciente y ni siquiera la entidad, el médico tratante que se le haya asignado al paciente como tal. Entonces, la información está 100% asegurada y a todo nivel, no solamente la información de historia clínica, sino en general todas las conversaciones que pueda tener el paciente con médicos, con entidad administradora, toda la información que viaje a través de nuestra aplicación está 100% garantizada su seguridad. Juan Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que es muy importante para nosotros como federación entender qué están haciendo nuestros afiliados y de qué forma podemos generar este tipo de espacios para que sean conocidos tan excelentes productos. ¿Algo más para cerrar? No, Daniela, simplemente invitarlos a conocer este producto y también conocer los otros productos que estamos desarrollando desde Accede para diferenciarnos en el mundo de la tecnología y seguir apoyando el software colombiano. Claro que sí, Juan Diego, que estés muy bien, excelente día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, a nuestros asistentes les recordamos que pueden registrarse en el formulario que van a encontrar en el chat donde podrán recibir toda la información sobre estas soluciones que les van sacando del espacio.